Muy buenas chicos, en esta ocasión quiero mostrarles este deck paladin que de hecho me ayudó a subir a leyenda, a mi se me hace un deck muy bueno como pueden ver tienen 6 cartas costo 1 la asistente, la protectora y la soldado estas meterlas en el deck es muy buena porque con la carta de costo 3 que se llama a la pista, esta permite invocar 2 esbirros de costo 1 de sumazo y ponerlos al campo, nos ayuda a acelerar un poco el deck, a poder meter los clips más rápidos y así poder robar otras cartas que nosotros necesitamos tenemos cartas que buffean a nuestros esbirros como mano de Adal, tenemos también esta que es por Keltalas y cabe señalar que estos al ser hechizos sagrados disminuyen el costo de nuestro hechizo sagrado de costo 10 la bendición del jardín y nos permite buffear a esbirros muy, ponerlos muy fuertes otra cosa es importante mencionar el arma pues ya que metemos a la asistente que nos da recluta mano plata a la mano nos permite estar buffeando muy fácilmente el arma y pues tenemos mucho motor de robo tenemos el sirviente fangonato que nos ayuda a desvelar una carta de paladín que yo normalmente la que busco con este es tratar de sacar otra condesa porque la condesa la verdad se me hace una de las cartas más rotas y más buenas de todo este mazo ya que nos da 3 invitaciones que tienen un costo de 2 y nos permite revelar una legendaria que en la mayoría de los casos tú vas eligiendo la mejor opción que tú ocupas y muchas veces te da letal de hecho con este deck le he podido ganar fácilmente a deck como deck de control a sacerdote de control a decks incluso agresivos o sea le he ganado a de todo entonces se me hace una opción muy buena vamos a ir por unos combates para que los vean en acción como tal y ahí está miren yo soy leyenda y esto fue gracias a este deck de hecho de rango 3 a leyenda estuve jugando con este deck y pues tuve creo que no perdí ninguna ninguna partida creo que perdí no tengo digo no tengo como se llama este programa el programa que sirve para que se muestre el deck y llevar las estadísticas pero si lo tuviera pues ahí podríamos ver como está un raid de este deck yo siento que es muy bueno ahorita ya lo van a ver en acción y van a poder dar cuenta de lo que estoy mencionando voy a quitar esta porque si me sale la otra carta la quiero poder meter de otra manera creo que me debería haber dejado con la otra porque tiene dos de ataque ahí ya sería opcional el mío pero como la puedo convocar con la otra carta que mencioné con la que invoca los espirros de costo 1 en el campo permite acelerarlo de una manera diferente obviamente el arma aquí puedo elegir ir por el arma o ir por esto podemos ir por esto porque igual yo creo que vamos a bufear pronto lo demás vamos a ir por curva de mana turno 1 turno 2 turno 3 ahorita pues tengo esta carta que es muy buena tenerla en la mano y turno 3 me gusta esta que tenga escudo divino es muy buena idea yo ya sé que de que es cuando empiece a tomar impulso el deck de brujo es en turno 5 o sea que tengo que hacerle el mayor daño que pueda ahorita en estos turnos bajos entonces probablemente yo vaya a hacer esto me gustaría tirar este pero me conviene mucho más el full face no tiene como traer esta carta ahorita cartas de daño en área tienen la que es 3 de daño todo no me puede matar estos dos la que va haciendo uno de daño progresivamente no puede porque el escudo divino no permite que me que me los mate a menos que te meta una esbirra de 1 de vida pero no lo tiene si mete al que le va a descartar a lo muerto tengo 2 3 4 son 10 12 de daño va a ser aquí o ahí ahora si me lo mata pero este queda vivo lo bueno y aquí vamos a ir de esta manera esto y esto voy a quedar con el arma sin utilizar porque a lo mejor me va a servir para bufear más adelante y aparte ahorita que voy a hacer ok voy a jugar la legendaria me puede quemar cartas del deck o me puede hacer 6 daño a todo a él no le va a hacer daño a su cara por ok va a meter provocación esto puede caer con escudo de vino bueno se rindió contra ese deck de brujo debes de ser muy muy agresivo para que para que te vea muy bien vamos a ir por otra partida disculpa que se mueva un poco el audio pero tengo la costura de estar moviendo el micrófono creo que debo comprar un micrófono fijo para que nos escuche esos cambios de sonido en sí ahora me toca contra contra otro brujo probablemente misma dinámica de control tenemos que ir a hacer el mayor daño posible antes de que meta su carta fuerte que es en turno 5 turno 4 en este caso para él porque puede usar moneda entonces primer turno de esto segundo turno puedo tirar el arma o puedo tirar la rescatista turno 3 tiro a la pista y voy a ir todo face así que vamos a hacerlo así puedo tirar esto en el siguiente turno tirar esta junto con esta en el siguiente turno también entonces ok que valiente como va a esperar porque no voy a bufiar tanto ahorita mi arma tiene tres de mana ok me va a matar todo voy a meter estas tres cartas vamos a ver que carta puedo robar en el siguiente turno me gusta mucho esta porque me ayuda a robar fácilmente los scripts que voy a ocupar nosotros peleamos algo 5 ahí va a meter al no muerto que comenté que es donde puedo ir probablemente así buenísimo vamos a acomodar el mazo así de todas maneras puedo robar con esta en el siguiente turno aquí se pone complicada ¿por qué? porque el taunt que voy a meter lo puedo tradear con esta carta entonces una dos es que si no hace algo para matar su guabosa ok ahí lo hizo era el que el taunt ¿verdad? no lo voy a tradear voy a meter cartas al campo porque no lo voy a hacer porque si le invoco el 11 11 y ese le trae a ¿cómo se llama? al oh ok veamos yo creo que vamos a meter todo para ganarle lo que voy a comentar es que si le invoco el 11 11 y invoca a ¿cómo se llama? al carcelero carcelero pues puede matar su deck sus desviros son inmunes y luego puede matar a malganis bueno aunque no podría en ese turno de hecho no le hubiera dado al mana pero pero igual está bien así así en ese turno es cuando le podría ganar voy a matar al 10 1 ok 5 puedo traear aquí puedo tirar esto después así que está bien tiro esto ya gané GG me preocupaba que saliera el 11 11 aunque ya con esto ya podría traearlo y ganar el ataque suficiente para ganarle valga la redundancia como pueden ver es un deck bastante bueno lástima que me ha tocado dos veces contra deck brujo que no están viendo mucha variedad de oponentes vamos a ir por otra partida cabe señalar que me gusta grabar así corrido el video porque pueden ver como se comporta el deck en el escenario conjunto porque hay muchos mucha gente por ejemplo ha visto videos de de algunos youtubers que suben videos de Hearthstone me he dado cuenta que ellos lo que hacen es recortar partes donde ellos ganaron o sea te basan el deck te lo explican y ya luego recortan nada más la parte donde ellos ganaron entonces de repente están en rango por ejemplo yo como yo que estoy en 10.533 ven la siguiente partida y está en rango 800 entonces no te gran corrido porque pues a veces pierden entonces nada más te muestran las partidas donde van ganando y siento yo que no es del todo justo porque pues el deck siempre va a tener altas y bajas puedes llegar a ganar o perder entonces yo siento que lo ideal es de mi punto de vista grabar el video así corrido ok puedo tirar esta en el siguiente turno y luego la otra acelero el deck creo que si lo voy a hacer es que me conviene mucho acelerar hacia el deck me pregunto si es un si es un paladín que mete a la legendaria que le invoca una de la mano con roba vida si es justamente ese deck voy a pegar aquí vamos a traer aquí ok esta hora contra la salud robo una carta puedo traer a los dos y lo voy a pegar con la cara aquí supongo ah no porque le conviene mejor traer aquí para recibir menos daño con 1-1 oh mira puedo acelerar un poquito más el deck ahorita boosteé porque siento yo que no tiene bueno puedo meter ahorita si la legendaria pero si no le salió si no lo tope de Kyo siento yo que ya voy a ganar unos 100 destornos ok se va a estar curando lo puede curar 8 o sea que va a tener 25 de vida ah no 27 wow como cura bastante esa carta wow se curó demasiado muy buena pero antes de creo que ocupo meter unas cartitas aquí para tener control de mesa y poder robar todo porque esta me va a permitir robar no espera ya jugué las dos de costo uno igual control de mesa está bien pero las dos de costo uno entonces ok tradea voy a invocar un taunt le invoco el vehemote pega con la cara voy a traer con estos dos voy a tirar este para tirar este y tener la presencia de campo aquí voy a traer con estos dos me pregunto si le voy a invocar que más bien que le voy a invocar uy casi le gano pero no me quiero arriesgar porque si no lo tradeo puede meterle algún buff o algo y traerme campo aquí me preocupaba una igualdad y otra carta pero parece que no tiene nada yo creo que gg vamos a ir por un último combate para el video a ver como va en este último combate pero como pueden ver el deck es muy estable muy bueno si he cometido algunos pequeños errores la verdad pero igual es un deck muy bueno se me hace que tiene muy buen muy buenas cartas no me ha salido no he podido jugar la legendaria para que la vean en acción pero yo lo recomiendo mucho para rankear la verdad se me hace que tiene muy buen buen rate aquí quiero buscar las cartas de costo 3 que me aceleran el deck un arma también no está nada mal tener el arma en early para poder que se buffe con los creeps que voy metiendo si no me equivoco va a ser un tonidruit muy bien tengo tengo robo en turno 5 en turno 3 tengo para meter al sirviente turno 4 pues ahorita a ver si si me sale algo bueno turno 3 como les digo chicos si tienen la oportunidad de agarrar esta carta la condesa yo se las recomiendo mucho es muy muy buena carta por eso me gusta mucho el sirviente que te puede dar justamente esta carta y tener dos para jugarlas es muy 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 fuerte va a matar aquí y va a pegar con la cara aquí supongo moneda va a robar no no le convenia robar digo no le convenia hacer eso para robar porque de todas maneras valia a cero ok me gusta esta pero no me sirve en el siguiente turno porque voy a tirar esto me sirve esto para tenerlo en mano ok va el rampeo voy a trallar aquí aquí me conviene tirar este para empezar a robar cartas ok y voy a atrayar aquí siguiente turno puedo meter tres esbirros y a lo mejor voy a pegar con el arma para quedarme con un esbirro fuerte en campo pero antes de atacar con este voy a invocar los esbirros para ver si de pura suerte el buff cae en el en este para poder hacerle el mayor daño posible uy no gusta pero más adelante todavía no ok esto que me de esta carta y esta que me de esta muy buena carta por cierto y esta a la cara y este a la cara uy si lo buff si lo buff no puedo creerlo ya no creo que tenga algo para limpiarme campo el leg druida no tiene una limpieza de campo una lástima que no pudimos ver la condesa en acción pero eso simplemente significa que el leg fue muy bueno y no se ocupó de esa carta así que chicos les voy a dejar el leg en la descripción para que lo puedan utilizar y yo se los recomiendo mucho este deck es muy bueno